Bueno, aquí estoy otra vez en el canal, ¿vale? Me he tomado un tiempo ausente, pero ya estoy de nuevo, ¿vale? Y bueno, hoy el reto que voy a hacer, ¿vale? Cuando tenía 15 años, utilizaba esta bici, ¿vale? De hierro, completamente de hierro y pesa, obviamente que pesa Y yo con esta, máximo me hacía unos 60 kilómetros, 60 y pico, ¿vale? Me hacía unos cuantos kilómetros buenos, ¿vale? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué utilizo esta bici? Pues por el simple hecho de que la otra se me ha roto Como que sonaba mucho el pedal, ¿vale? Y digo, pues hasta que no me lleguen las piezas para repararlo, pues no la voy a utilizar Así que me voy a poner ahora a entrenar con esta bici Y a ver si podemos llegar a más de 60 kilómetros Hasta la próxima Hasta la próxima ¿Qué? ¿Está el Álvaro? Sí, ¿de parte? Del Alberto Hola Alberto ¿Has visto eso, tío? ¿El qué? Esto Esto Porque me tienes que grabar Cada vez que te abro la puerta Porque sí Porque es importante Cómo se abre una puerta Es un tutorial perfecto, tío Esto sigue con Este mueble de mierda Que estaba puesto Y el mueble El mueble de mierda Y la silla de mierda Chanchana Te has asustado, hijo Un poco Bueno, hemos llegado ya La casa de Álvaro Era mi primer entrenamiento Le prometió De venir a su casa A picarle Y ya ha llegado Aquí lo tenemos Like Y bueno Pues Hemos venido con mi bicicleta antigua De cuando tenía 15 años Y con ella Pues me hacía pocos kilómetros Unos 60 Unos 50 En cambio Con la otra negra Pues me hacía Pues Unos 100 80 Más o menos así Pues También Me ha hecho un regalito Miñal Álvaro Tope guapo Como ves aquí Es una Cámara de carrete Y con esto Pues vamos a hacer Foticos Algún día Y nos vamos a ir No sé ¿Dónde te apetece ir? Eso depende de ti Depende, ¿no? Pues bueno Pues ya diremos Dónde ir Y haremos Foticos por ahí Tope guapas Y bueno Con que es Con que es de cumpleaños Este regalito Pues ahora Pues pondremos El carretito Que no tiene nada de carrete Está aquí Vácido Y bueno Y bueno Yo creo que ya Exacto Con eso estaría ya cargada Eso es todo amigos Like, fab, retweet Link, mega Campanita Campanita sobre todo Como os discutiréis De la campanita Viene el coco Un coco como este Has mirado Hijo puta Has mirado Hijo puta Has mirado No, no está grabado No se sabe Una Una Dos Y tres Pesa un poquillo ¿Eh? Pesa un poquillo No, perdón No es para tanto Ya Pues bueno Pues ahora Pararemos el vídeo Y veréis como Llego a casa ¿Vale? Pues venga Hasta ahora Like Campanita No, no está grabado Y bueno Pues He llegado ya Con la bici de hierro Y ¿Qué os puedo decir De la bici de hierro? Pues Que es una mierda ¿Vale? Eso es lo primero Vamos a ser sinceros ¿Vale? Es una mierda Comparado con Todas las demás Pero ¿Sabéis qué saco de bueno? Pues Lo bueno de la bici Es que puedes hacer Mucho tono Que haciendo pocos kilómetros Haces mucho de tono Haces mucho ejercicio Y eso Sí que lo compensa ¿Vale? Que sea una mierda Porque no llegan muy lejos Vale Eso sí que es verdad Porque a mí me gusta Viajar mucho Me gusta hacer un montón de cosas Pero Con esta bici No es posible ¿Vale? Necesitaría Una bici mucho mejor ¿Vale? Por ejemplo Yo que sé Una mejor que la negra Pues Necesitaría más para viajar ¿Qué más? ¿Qué puedo sacar más de la bici? No se puede Hacer Subidas grandes ¿Vale? Lo he probado Detrás de la cámara Y Como último Ya para despedir el vídeo Esta camarita ¿Vale? Esta camarita que veis aquí Vale Pues se ha roto Jaja Se ha roto ¿Vale? Entonces No podré hacer más vídeos Durante un tiempo ¿Vale? Otra vez Otra vez No puedo hacer vídeos ¿Vale? Así que Intentaré tirar De vídeos que tenga guardados Así Ya puedo Hacer algún vídeo Que otro Y me puedo Permitir Hacer la espera Hasta Llegar a comprar Otra nueva cámara ¿Vale? Que también Vaya mierda cámara Que esto Le han puesto Pegamento por dentro ¿Sabes? Pero bueno Eso ya Es otra cosa ¿Vale? Pues venga Den like Campanita Y suscribiros ¿Vale? Suscribiros sobre todo Y venga Hasta luego I'll take a cold Hard look At the world Now Hold my hand Yeah Gotta plan Now I'ma help Be the change Cause I can Now Here I stand Now Take my hand Now No pain No gain No shame Work hard Play hard Okay I think I get it Now Don't wanna let him Down I'ma take the ground And shake my mind Down